El pasado 29 de octubre lamentablemente se dio a conocer el fallecimiento del famoso Octavio Caña, ante esto su prometida Nerea Godínez ha compartido a través de sus redes sociales historias que vivió junto al intérprete de Benito, razón por la cual se ha convertido en un blanco de burlas constantes donde le dicen que ya supere al famoso, por lo que la chica decidió cerrar sus redes por un tiempo pero apenas hace unas horas las retomó donde explotó contra todos sus detractores, con qué posición o quién se cree cada persona que me dice ya déjalo ir, no se murió un perro, un háster o algo así, mataron al amor de mi vida y quién se creen al opinar cuándo y cómo dejarlo ir, neta gente metiche, si fueran ellos estarían igual, creen que portavoz ser figura pública y que yo no haya sido formalmente de su familia, que obvio les mata que si lo sea, ya no tengo derecho a sufrirlo y lo tengo que soltar, escribió la joven bastante molesta Si te gustó este vídeo dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos